Mi hermana murió, no me pude despedir de mi hermana y eso me dolió mucho. Empecé a comer y eso hizo que subiera mucho de peso. Satisfacía mi hambre comiendo antojitos mexicanos que nos hacía mi mamá. Tratabas de recordarla a través de los momentos que compartían juntos, que era la comida mexicana, la comida típica que tanto te gustaba, hasta llegar al sobrepeso, hasta llegar a enfermarte. Y sí, hasta que dije, ya no puedo estar así. Bajaste 42 libras, quiero que veamos su antes y su después, porque realmente es sensacional. Te ves guapísima, te ves renovada, te ves fresca. Yo sé que ella seguro está en el cielo y seguro está en este momento haciendo una fiesta por ti, porque estás hoy logrando un sueño. Me siento más saludable por mi familia, con más energía también. Te ves muy linda. Te ves muy linda. Te ves muy linda. Te ves muy linda.